Tengo que aprender a poder a vivir sin ti, aunque me duela ya no verte más Oh, debo de salir de esa mala condición y de alejarme de ti por completo Oh, no tengo razones para continuar contigo, es evidente que tú quieres atraparme No voy a dejar que sigas jugando conmigo, sin que ya deja de provocarte No insistas más, vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida y verdad, tú siempre has tratado solo de matarme Pero solo Cristo me vino a salvar, vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida y verdad, tú siempre has tratado solo de matarme Sin embargo Cristo solo me ha dado su amor Me perdonó, me restauró, me libró de mi mal, estuvo allí cuando me hiciste llorar No tengo razones para continuar contigo, es evidente que tú quieres atraparme Sin embargo Cristo es el camino, la vida y verdad, tú siempre has tratado solo de matarme Sin embargo Cristo solo me vino a salvar, vete, vete, ya no quiero verte Sin embargo Cristo es el camino, la vida y verdad, tú siempre has tratado solo de matarme Sin embargo Cristo solo me ha dado su amor Mi perro no me restauró, me libró de mi mal, estuvo allí cuando tú me hiciste llorar Y llorar R.O.S.E.V.S.E.V.S.H.E.M.S.H.E.M.S.H.E.M.S.H.R. Vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida y verdad Tú siempre has tratado solo de matarme Pero solo Cristo me vino a salvar Vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida y verdad Tú siempre has tratado solo de matarme Sin embargo Cristo solo me ha dado su amor Pero no me desnaudó, me dijo de mi mal Como allí cuando tú me hiciste llorar Llorar ¿Ves? Si te a lo que te hiciste llorar Si te a lo que te hiciste llorar Si te a lo que te hiciste llorar